Una de las mejores formas de aprender SketchUp es a través de AulaMentor. AulaMentor es una plataforma de formación online promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Tiene una oferta formativa de más de 170 cursos diferentes y entre ellos nosotros hemos creado dos niveles de SketchUp, un nivel básico y un nivel avanzado. Los únicos requisitos para acceder a esta formación es tener más de 18 años, ya que están dirigidos a personas adultas, y residir en España o en alguno de los países de Centroamérica con los que AulaMentor tiene colaboración. Vamos a ver cómo funciona y sobre todo la forma de apuntarse a estos cursos. Vamos a la página de AulaMentor, que es aulamentor.es, y aquí lo primero que vemos es la oferta formativa. Vamos a la parte de cursos, los cursos están divididos por áreas, cada área tiene una serie de cursos relacionados, y en el caso de SketchUp estamos en la parte de diseño y autoedición. Aquí tenemos cursos como Blender, AutoCAD, Corel, y tenemos SketchUp Inicial y SketchUp Avanzado. Si entramos en SketchUp Inicial, básicamente se empiezan con herramientas básicas o herramientas esenciales de modelado. A partir de ahí se practica con varios proyectos, entre ellos el dibujo de una vivienda, y termina con herramientas complementarias como secciones, sombras, estilos, etc. Respecto al curso avanzado, la parte principal es la presentación de proyectos con Layout, o sea, una vez que tienes el modelo 3D, cómo poder presentarlo, y además se instalan y se ve el funcionamiento de distintos plugins que le dan a SketchUp funciones que no tiene de serie. Ten en cuenta que los dos cursos son totalmente online, accedes a una plataforma, en la cual te vas a descargar los manuales y los vídeos para poder hacer el curso, se proponen una serie de actividades, las cuales hay algunas que hay que entregar, o sea, que son obligatorias, y se asigna un tutor solamente para ti, con el que tendrás contacto a través de mensajería instantánea, y es la persona que va a revisar tus ejercicios, va a corregirles y va a hacer el seguimiento de tu proceso formativo. ¿Qué duración tienen estos cursos? Pues en el caso de SketchUp tienes dos meses para hacerlo. Si en esos dos meses no has acabado de hacer todas las actividades propuestas, pues puedes prorrogarlo un mes más. El curso de SketchUp básico está contemplado para hacerlo en unas 70 horas y el curso de SketchUp avanzado es para hacerlo en unas 90. Aún así, tienes dos meses para hacerlo más un mes prorrogable. El precio de estos cursos es bastante barato, cuesta 48 euros los dos meses, y si quieres prorrogar un mes más, pagas otros 24 euros más para terminar el curso. Lo normal es que en esos dos meses te dé tiempo de sobrehacerlo y el coste del curso sean 48 euros y le termines perfectamente. Recapitulando, tienes un acceso a una plataforma donde puedes descargar manuales y vídeos, tienes un tutor personalizado para ti que irá corrigiendo tus actividades y haciendo el seguimiento de tu proceso formativo, y el tiempo que tienes para hacer el curso son dos meses, que puedes prorrogar un mes más sin notar tiempo de acabarlo, y el coste del curso es de 48 euros. Bien, ¿cómo nos apuntamos al curso? Pues muy fácil, dentro de la página nos vamos a la parte de aulas, hay muchas aulas repartidas por toda España, son aulas mentor, son aulas físicas, donde hay ordenadores, y lo que tenemos que hacer es buscar el aula más cercana a nuestro domicilio, donde nosotros estamos. En nuestro caso vamos a elegir el aula mentor de ISCAR, aquí aparece toda la información del aula, dirección, teléfono, horario, etc. Y aquí tenemos que, para apuntarnos, contactar con el administrador del aula, que es la persona que gestiona ese aula. El administrador nos dará información sobre el curso que queremos hacer, el acceso a la plataforma y además gestionará la inscripción. Una vez que has completado el curso, tienes la opción de ir a un examen, y si apruebas ese examen, aula mentor emite un certificado de aprovechamiento con los contenidos y las horas del curso, firmado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aprender SketchUp a través de aula mentor es una de las mejores opciones, ya que son cursos de mucha calidad, de formación online, a tu ritmo, a tu bola, con un tutor personalizado y además, si apruebas el examen, obtienes un certificado firmado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Así que ya sabes, busca tu aula más cercana, apúntate y disfruta del curso. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!